Me dejo llevar siempre, viajo mentalmente, sin esfuerzo, natural fantasía Caminando entre flores, y en páginas de amores, tal vez ya es tiempo de cambiar mi vida Hoy tengo ganas de bailar, y hacerlo con usted Ya estoy harto de quedarme, solo en casa, sin saber que hacer Más estas ganas de bailar, y que se hasta que amanezca Me hace sentir como una flor, como una flor en primavera Oh, bailemos ya, bailemos ya, yo quiero llevarte Bailemos ya, bailemos ya, sentirás latir nuestros corazones Me gustaría llevarte, al mar y contentarte Y entre la gente, que ahora está dormida Y viendo el sol que cae, se esconde en los mares Tal vez es tiempo de respirar la vida Hoy tengo ganas de bailar, y hacerlo con usted Ya estoy harto de quedarme, solo en casa, sin saber que hacer Más estas ganas de bailar, y que se hasta que amanezca Me hace sentir como una flor, como una flor en primavera Oh, bailemos ya, bailemos ya, bailemos ya, yo quiero llevarte Bailemos ya, bailemos ya, y sentirás latir nuestros corazones Bailemos ya, bailemos ya, bailemos ya, bailemos ya, bailemos ya, y sentirás latir nuestros corazones Amén 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 Gracias por ver el video